Música Se da, que es Top Race Junior Exactamente ¿Qué característica tiene el Top Race? Contá, ilustrano El Top Race es una... Son autos con techo Donde el motor, tienen todos los autos iguales El mismo motor Los hace Berta y van a sorteo En la primera fecha del año van a sorteo Y se mantiene ese motor durante toda la temporada O sea que ahí sí está la habilidad de que conduce 100% Exactamente, porque vos ves ahora, salvando la distancia En la Fórmula 1, que hay tipos que dicen ya Quién va a ganar de acá a fin de año O dentro de ese mes, cuando hagan tal o cual cambio Que escudería, y antes era Red Bull Y ahora es McLaren Y el piloto tiene su cosa naturalmente Pero ya se ha reducido Está el pit stop, donde si le ganan medio segundo Ganó la carrera Digamos que la habilidad ha ido perdiéndose Sí, bueno, nosotros acá es lo que predomina eso La habilidad del piloto Porque tenemos motores todos iguales Los chasis son todos iguales Los hacen todos en Buenos Aires Y el amortiguador Son todos los amortiguadores iguales Solo el piloto puede elegir el espiral Entonces es como que son... El espiral para mí es lo de los mosquitos ¿Qué cambia el espiral de un amortiguador? El espiral puede hacer que el amortiguador sea más duro o más blando El botemado es más suavecito Exactamente, se agarre más al piso o menos Bien Ahora, yo vi el auto tuyo que además está pintado Una vez que sortean Porque imaginate que le toca a un muchacho de esos bien machistas Y digan, ¿por qué me tocó el auto rosa y lila? Si yo no soy violeta Es decir, sortean los autos, los pintan, los estandarizan ¿Te dejan a vos meterle un poquito de rosa, lila? Sí, bueno, cada equipo que voy tengo que pedir permiso Porque tuve un año que no quisieron que lo pinte de rosa El rosa llama mucho a identificarme rápido Dentro de los 25 hombres soy la única mujer Y me identifican y dicen, bueno, ahí está Soy como el punto blanco a chocar, una cosa así Y vos decís que es en contra desde ese punto de vista Y es favorable para el espectáculo Exactamente ¿Dónde está la mujer que maneja? Desde ese punto de vista A mí desde el deportivo me juega en contra Porque lo he probado un año y gané carreras Entonces es como que te juega en contra Pero desde el punto de vista del marketing a mí me ayuda mucho Sí, claro Porque el auto se ve, donde está se ve Y lo sigue la cámara Y la gente va y el público va y mira a ese El público va y mira a ese Y después veo a alguno que por ahí sea de punta O de un piloto experimentado Pero ese va y lo mira Puede haber un piloto de renombre Pero llama la atención el auto rosa Bien, ¿con quién estás corriendo en la categoría? Bueno, nosotros tenemos pilotos conocidos Tenemos Henry Martin, Fabián Flaqué Son pilotos que tienen mucha trayectoria Zapallito Sánchez ¿Y cómo te llevas con ellos? Bien ¿Hay una actitud paternal de ellos hacia vos? Porque viste, yo ya soy un veterano Tengo 52 pirulos Pero llamando la distancia inmensa Yo interactuaba en mi laburo con otros periodistas Gente de grandísimo valor Puedo hacer nombres por si algún televidente lo recuerda García Lupo, Siris Troiani, Tomás Eloy Martínez, Gordo Soriano Gente que decía, este pibe tiene futuro Este pibe va a ser bueno Y eso en un punto te logia, te halaga Pero te están frenando en el presente Te está diciendo, ahora no Cuando este va a ser bueno Es decir, ahora no Entonces un poco por ahí te genera esa situación Decís, mirá vos, el tipo me halaga Me dice que bueno, me da consejo y más Pero me tiene ahí Bueno, a mí me pasó con Henry Martin Que es un piloto de mucha trayectoria El año pasado compartí equipo con él Ajá Y era como decía, no, manejás muy bien Fijate acá, podés mejorar esto Podés mejorar el otro Pero ahí Este año estamos en diferentes equipos Llega la carrera de Rosario Vengo yo tercera, el cuarto En una curva Pero me partió al medio mal Sí Y llegó toda la bondad que tuvo El año pasado, este año se le dio vuelta ¿Y salieron de pista los dos? Los dos, sí O sea que A él lo echaron y yo recuperé el puesto Pero igual Sí, sí Es como que está eso Claro, lo que pasa es que además está eso Que no es que Como la popa o una tocata Que te toca y saliste Ahí te juega la vida también Sí Es decir, actitudes que por ahí La vida, el fin de semana El trabajo que vienen haciendo todos los mecánicos Porque no es solo un fin de semana Yo pienso por la vida, disculpame Sí Porque yo soy menos Vos pensás profesionalmente Digo, puta, te toca natar Te da vuelta y te quedás listo Para todo el campeonato Sí Me contaba Empezaba el top right Que es esa característica de autos todos iguales Donde destaca la habilidad del piloto Y empezaste ahí a los 17 A los 17, sí O sea que Obviamente era más joven Porque tenía que esperar la edad para cumplirla Y llevás ya en esa categoría 4 o 5 años Exactamente La cuarta temporada entera Bien Y eso Es una escala Hacia dónde O vos querés correr top race indefinidamente No La verdad que Acá en Argentina Tenemos un techo Que es el auto con techo Y son El super TC2000 El TC Y el top race Yo hoy estoy en el top race series Que es la categoría anterior Entonces bueno El próximo paso es el V6 Bien Y seguir Si se puede hacer un super TC2000 Que son autos muy parecidos al top race O ver qué se puede hacer Si se puede ir a correr al exterior Obviamente que sería muy bueno Claro Eso es lo que te iba a decir ¿No? Da la sensación que El salto cualitativo A lo mejor junto con la categoría Es la posibilidad de experimentar afuera Vos estuviste corriendo en Italia Exactamente Sí Yo estuve Una de Fiat 500 En la Fiat Avar 500 Sí Corriendo en Monza Una experiencia única Claro Monza además Yo justo ese año Corría acá en Argentina Para el equipo oficial Fiat Y llegó la invitación Para que vaya a correr a Italia Y no lo dudé Claro Esta es una experiencia Que no me la tengo que perder Y allá fui Y fue muy lindo Porque te relacionás Con otro tipo de gente Otros pilotos Y es otro automovilismo Te irías Sin problema Sí Me encantaría Y el tema de cerrar Y cuesta niña Entonces nada No, nada No, nada No, no Está bien Cada uno Yo tengo una hija Incluso mayor que ella Y pienso, digo Sí, sería Sin vacilar Ahora Y está muy bien Por otra parte Está muy bien ¿No? Estás estudiando Profesor de Educación Física Sí Acá en Rosario Bien Entre otras cosas además Porque llega un punto En donde vos te das cuenta Que además de manejar Y tener muñeca Y vista Y vive Y picar y demás Hay que tener brazo Hay que tener cabeza Sí Todo Requiere un entrenamiento Importante eso Sí Requiere mucha dedicación Más siendo mujer Que tenemos un cuerpo Más Sí, fisiológicamente distinto Más débil Diferente al del hombre Exactamente Y tenemos que trabajar Mucho más Entreno Dos horas por día Y hago mucho Lo que es brazos Si bien lo hago equilibrado Con brazos y piernas Pero trato de dedicarme más Al tren superior Porque no hay hidráulica Exactamente No tenemos hidráulica Nada Y son dos horitas Y se pone pesadito Sí Imagino Los hombros Hombro trapecio Es como que llegás fusilado Y lo que es tríceps también Porque es como que Vení extensionado Y cansa Bien Y eso como lo Compatibilizás con la vida De una piba de 20 años Que le gusta salir Y arboliche Amiga, amigo, novio Lo que fuere ¿Cómo? ¿Es complicado? Hay que aprender A acomodarse un poquito Por ahí No sé La vida Que por ahí Decís Bueno Salen de la facultad Y se juntan a estudiar O salen de la facultad Y se juntan a tomar mates Yo esa parte no la vivo Voy a la facultad Estudio en mi casa Cuando tengo un rato libre Y te vas a gimnasio Y yo me voy a gimnasio O me voy a una reunión Con algún sponsor Es como que tengo muchas cosas